Tengo la ilusión de compartir con todos vosotros todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Con técnicos de primer nivel, anímate a comprender los aspectos del juego. Sabemos que la circulación del balón es constante, por lo tanto, las secuencias de recepción del balón son constantes. Si nosotros tenemos la capacidad de, en cada primer contacto al balón, generar ventajas sobre el juego, nos podemos permitir utilizar el juego asociativo. ¿Qué es el objetivo de la recepción del balón? Si tenemos en cuenta que en la competición, unos 87, 86, 88 minutos no tienes el control del balón, todo lo que hagas sin balón es decisivo. Desconectar es dejar de jugar. El primer apoyo elige un lado, el segundo apoyo va al lado contrario, de tal forma que los dos apoyos quedan en diagonal. El poseedor tiene dos líneas de pase. Lo que nosotros hemos hecho es jugar con el más alejado para poder descargar de cara y completar la triangulación. Tenemos que insistir en la calidad de los movimientos, realizar los movimientos en el momento adecuado, mantener las distancias de apoyo sin aproximarnos al balón. En el caso de Andrés ya no es triangular, sino esconder el pase, enseñar una cosa para hacer otra. Parece que te va a jugar en corto y te juega un pase interior superando líneas del rival. Dominar todo esto es fundamental. Si en un partido tienes el balón durante dos minutos y medio, las acciones y las intervenciones que tú tengas sobre el balón tienen que ser con un nivel de eficacia altísimo. Si tu relación con el balón no es buena, difícilmente vas a poder observar, vas a poder tomar decisiones porque el balón te absorbe. Si no veo el juego, juego a ciegas. El poseedor del balón tiene que decidir, en función del defensor, si pasa el balón o si progresa con el balón y el compañero le tiene que ofrecer la ayuda necesaria. Cuando trabajas sin balón, estés generando permanentemente espacios, ventajas, ayudas, no te permite desconectar. Esta metodología ha sido creada y diseñada para mantener el modelo de jugador inteligente que define Andrés Iniesta. Nuestro objetivo académico es el de preparar a los jugadores y jugadoras en todos los conceptos del fútbol tanto desde una visión técnica como desde una visión física respetando siempre la salud en todo el proceso de aprendizaje y de formación del jugador que tenemos planificado a nueve años vista. Os esperamos en Iniesta's Methodology.